Digamos que mi realidad fue distinta, o sea, sufrí un brote psicótico. O sea, cuando tú te ves atado. Cuando sabes del hospital es cuando peor estás porque es cuando tú empiezas el proceso de lo que ha sucedido. Y entonces te encuentras ante una realidad que no te gusta. Me encuentro ante una realidad que es aburrida, sosa, no entiendo y por supuesto no me gusta. O sea, no es que no me guste, en contraste con la realidad que yo estaba viviendo hasta hacía dos semanas, es muchísimo más sosa, aburrida y sin sentido. No existen las emociones, desaparecen por completo. No, o sea, sufrí un brote psicótico, no estaba en esa lista de miedos y eso fue lo que pasó. Pero que de repente no te importe tu aspecto ni tu higiene, yo creo que es una señal de alarma grande. Yo tengo un amigo muy íntimo que siempre me dice que sepas que yo voy a estar siempre alerta ya. Las drogas son una bala más en el cargador de posibilidades de que te suceda. Cuando yo estaba escribiendo mi quinto libro hay unas líneas en que hablo, en que digo que la gente que tiene algo de genialidad tiene una mayor vulnerabilidad a padecer un trastorno emocional, un trastorno mental. Yo sí creo que la gente que es o más sensible o rozan ese área de genialidad, porque su cabeza piensa de una manera distinta, son más vulnerables. Ángel Martín, escritor, conferencista, además ha sido muchos programas en televisión. Y de repente me encuentro con un libro tuyo, el primero, que es Por si las voces vuelven. Y quiero que cuentes tú en primera persona lo que viviste. Bueno, la forma sencilla y muy a grandes rasgos, para no robarle mucho tiempo a nadie, es en junio de 2017, directamente yo dejé de vivir en lo que se considera el mundo real. Digamos que mi realidad fue distinta, o sea, sufrí un brote psicótico y tuve la sensación de haber descifrado la verdad detrás del universo. Entonces absolutamente todo lo que se cruzara con mis ojos, con mis emociones, cualquier palabra, cualquier sonido, todo tenía un significado distinto. Entonces nadie lo sabía, porque yo no podía hablar abiertamente de eso. Había una voz en mi cabeza que me impedía dar esa información a los demás. Y entonces a raíz de una publicación en redes sociales, felicitando a mi pareja por entonces, del éxito de una película con la que ella no tenía absolutamente nada que ver, que era Wonder Woman, porque yo creía que ella era la creadora de Wonder Woman, pero desde otra dimensión distinta, bueno, unas movidas que te pasan en la cabeza. Esa publicación dio la voz de la alarma, ella hizo un par de llamadas para saber qué estaba pasando y consiguieron ingresarme en un psiquiátrico. Lo que está bueno porque todavía en tu Facebook y en el libro aparece ese post, ¿no? En que dice, no sé, además pones Supermujer, lo pones hashtags... Sí, puse los hashtags, no sé por qué, pero de repente puse los hashtags. Supermujer, no sé, muchísimos hashtags y felicitas a tu novia por su película de Wonder Woman. Sí. Y claro, eso ya detonó, digamos, la sospecha de la gente que estaba a tu alrededor a pensar que podías estar mal o antes ya había pasado algo. No, no había pasado nada llamativo. Una de las cosas que sucedía durante el brote es que tú eres funcional. Es decir, o sea, si no verbalizas las cosas y tú eres funcional en tu vida y todo es normal, nadie se puede dar cuenta de absolutamente nada. Tienes que hacer algo muy llamativo para que alguien sospeche algo. Entonces, no había sucedido nada y de hecho esa publicación no fue llamativa para absolutamente nadie más que para mi pareja. Porque el resto lo que pensaron es, me dedico a la comedia, entonces el resto lo que pensaron es, pues será una broma de Ángel, estará bromeando de una forma que no entendemos. Entonces fue ella quien dio la voz de alarma. Pero previamente no había habido nada que fuese llamativo. Quizá, si me pongo a pensar con un poco de profundidad, a lo mejor estaba un poco más irascible de lo normal o alguna discusión quizá más absurda de lo que debería haber sido, pero no, no había nada llamativo. ¿Dormías bien? No duermes. O sea, duermes extremadamente poco, hombre, porque dormir significa perderte algo. Entonces no quieres dormir. O sea, dormir es una pérdida de tiempo. O sea, porque piensa que una de las cosas que yo pensaba era que la Tierra en realidad era una nave del espacio que estaba yendo a otro planeta. Entonces tú no quieres dormir si estás en una nave del espacio. Tú quieres estar despierto toda la noche porque te estás acercando cada vez más a las estrellas y a la luna. Entonces duermes muy poco. Yo creo que duermes cuando el cerebro ya no puede más. Como lo relatas en tu libro es extraordinario y también recomiendo que escuches el audiolibro, porque también las imágenes mentales que recreas con el tono y con la intención y la atención que les pones te da una visión muy amplia, te da una imagen global espectacular. ¿Cómo pasas de hablar con alguien sobre esa idea a que te encierren? Porque no hablas con nadie sobre esa idea. O sea, el tema es que, por tratar de que se entienda, yo acompaño al hospital a la gente cuando me preguntan... O sea, yo hay un momento que estoy en mi dormitorio y entonces entra un amigo que me pregunta si le acompaño al hospital. Como yo no pienso que es para mí, sino que yo lo que interpreto es que le voy a acompañar a él para una cosa suya y él cuando me lo pregunta huele a café, durante el brote una de las cosas que sucedía es que el olor a café era una pista de yo me puedo fiar, era algo positivo. Entonces yo le acompaño a él al hospital pensando que voy para una cosa suya. Entonces cuando entramos a una habitación donde hay enfermeras, las enfermeras me preguntan qué me pasa a mí. Yo no entiendo muy bien a qué viene esa pregunta, pero resulta que en la sala donde me están preguntando cómo las enfermeras van de blanco y eso era algo positivo en el mundo en el que yo vivía, las ventanas tenían marcos de metal y eso era algo positivo también, yo me abro en canal. Entonces le cuento a las enfermeras que no pasa nada, que simplemente descifra al universo y que sé lo que pasa. Entonces les suelto una verborrea enorme acerca de lo que está pasando, de lo que es la realidad para mí en la cabeza. Y entonces ellas inmediatamente me ingresan. Pero no hay una conversación previa conmigo acerca de te vamos a ingresar, simplemente a mí me piden acompáñanos, yo les acompaño por un pasillo y de repente veo que se cierran las puertas del ala de psiquiatría y que me estoy quedando ingresado. Entonces mi cabeza no interpreta eso como un ingreso. Mi cabeza lo que hace es reconfigurar ese ingreso y convertirlo en estamos en una escape room. Y entonces me pongo a jugar dentro del ingreso. Entonces yo no soy consciente de lo que está sucediendo en ningún momento. Yo empiezo a entender lo que ha pasado días después, cuando ya ha empezado a hacer algo de efecto la medicación. Pero no hay un proceso. Y luego yo quiero entender un poco cómo ve una persona que lo ha vivido el trato recibido. O sea, cuando tú te ves atado. Es que tú te ves atado desde el interior del brote psicótico. Es que es muy importante entender algunas cosas. Yo el análisis que hago de todo lo que me pasó en el momento... Hay dos formas de entender las cosas. Las puedes analizar desde el momento en el que te está sucediendo o tiempo después, de una forma más fría. Mientras te está sucediendo, es el infierno. Porque no sabes qué está pasando ahí. Y a mí cuando me ataron fue porque yo encontré en la habitación un tornillo. Y entonces, como yo pensaba que era una escape room, yo pensaba que ese tornillo era una pista. Y entonces, la frase que se me ocurrió para que no me lo quitaran fue decir, dejad que me lo quede. Os juro que no me voy a cortar las venas. Entonces, es probablemente la frase más llamativa que puedes hacer en un hospital en el que acabas de ser ingresado. Como no conseguían abrirme la mano para soltar el tornillo, tuvieron que cogerme entre muchos, atarme a la cama e inyectarme la medicación para que yo me quedara totalmente frito. Entonces, en aquel momento era algo muy salvaje, muy desproporcionado. Yo no entendía lo que pasaba porque yo estoy en un juego, que es distinto para mí. Y además, toda la gente que te está atando y sujetando, para ti no son enfermeros, sino que representan figuras de otro lugar de tu vida. O sea, para mí, una de las doctoras no era una doctora, era una productora de televisión con la que yo había trabajado. Los enfermeros eran... Cada uno tenía una personalidad distinta. Desde donde estoy ahora, si analizo ese momento de atar, no tenían otra opción. Ok, o sea, lo ves como diciendo qué bien que lo hicieron. Bueno, lo veo como entiendo que se hiciera. Ok. No sé si bien o mal, pero entiendo que en aquel momento se hiciera, porque lo que tienes es una persona con un tornillo que no sabe si se va a cortar las venas, que no está soltando el tornillo, y que cada vez que vas a inyectarle algo, rompe la jeringuilla, porque tiene fuerza como para romper la jeringuilla y cerrar el brazo. Entonces, no te queda otro remedio en ese momento que atarle a la cama. ¿Bien o mal? No lo sé. Entiendo que fue la única posibilidad. Que la única manera. Ok. Estás en el hospital dos semanas, sales, y un comentario que haces en tu libro es... O sea, la gente piensa que estás bien, pero es cuando estás mal. Claro. Sí. Es normal. Yo creo que la gente lo que interpreta es cuando alguien le da en el alta del hospital, interpreta que ya está bien, que ya ha pasado todo. En realidad no ha pasado todo. O sea, cuando sales del hospital es cuando peor estás, porque es cuando tú empiezas el proceso de lo que ha sucedido. O sea, para los demás es, bueno, vuelves a casa y entonces todo volverá a la normalidad. Pero de repente tú sales sin entender absolutamente nada. Yo creo que la gente no entiende que... No todo el mundo entiende que tú cuando ingresas, ingresas en un estado en el que el mundo es oz. O sea, vives en oz. Todo es mágico. O sea, tú estás ingresando en un sitio donde todo es mágico, donde la gente que te rodea a lo mejor son hijos de dioses, tienen poderes mágicos, puedes hablar con telepatía a través de ellos y cuando sales, sales a esto. Entonces, de repente es demoledor el choque porque no entiendes lo que ha pasado, tu cerebro está roto, la medicación, pues muy bien, la medicación lo elimina todo, no hace una selección. La medicación no es un cirujano que entra a decir, voy a bajar las emociones negativas, pero no voy a tocar las positivas. La medicación es una bomba nuclear que destroza la cabeza sin dejar ningún tipo de emoción. Entonces, tú sales en el peor momento de tu vida y entonces los demás intentan actuar como si ya hubiera pasado todo sin entender que es que ahí es donde empieza realmente la aventura. ¿Y entonces te encuentras ante una realidad que no te gusta? Me encuentro ante una realidad que es aburrida, sosa, no entiendo y por supuesto no me gusta. O sea, no es que no me guste, en contraste con la realidad que yo estaba viviendo hasta hacía dos semanas, es muchísimo más sosa, aburrida y sin sentido. O sea, es mucho mejor creer que todo, todo en el universo tiene sentido, significado y valor que creer que cosas quedan igual. O sea, es mucho mejor pensar que los libros están puestos así por algo, que tenemos agua y los vasos tienen este dibujo por algo, que pensar que simplemente están ahí por, no sé, los hemos puesto así y ya está. Eso es peor. ¿Te diagnosticaron un trastorno psicótico o un trastorno bipolar? Nunca, nunca he mirado al detalle ni me he ido a hablar con médicos a que me dijeran exactamente qué es. La respuesta fue brote psicótico. Nunca, nunca me he molestado en volver a ir a un médico a que me contara lo que me pasó. Pero porque si te soy sincero, me da igual. Me da absolutamente igual. Mi prioridad era estar bien, no entender lo que había pasado. Era remontar. Yo para mí la gente no es una etiqueta, es un color. Y cada persona es un cuadro, ¿no? Y uno tiene amarillos que a veces son demasiado chillones, pero le dan luz y azules y rojos. para mí cada persona tiene unas pinceladas. Entonces, eso de trastorno bipolar o no bipolar, eso no pienso así. Pero claro, si no podías dormir, tenías episodios de manía, lo que a mí me daría miedo es que si te dejan así, cuando sales, te puede dar una depresión de caballo. Bueno, te vas a lo más profundo que puedas imaginar, pero porque está todo roto. O sea, todo está roto, no entiendes nada. Quiero decir, no existen las emociones, desaparecen por completo. O sea, no... ni siquiera las conexiones emocionales están. Quiero decir, si yo entro, si tú y yo somos pareja y a mí me ingresan, me dicen que todo lo que me ha pasado es que estaba viviendo en un mundo irreal en el que yo creía cosas que realmente no existían, que yo sentía cosas que realmente no existen, cuando tú sales del hospital, lo primero que te planteas... Primero que no siento ninguna emoción hacia ti. No la siento. O sea, todo el amor que pudiera tener no está. Ha desaparecido. Está reseteado por la medicación. No existe. Eso por un lado. Y la siguiente pregunta que te haces es, pero entonces, ¿cuándo empecé a vivir fuera de la realidad? Porque a lo mejor te conocí mientras estaba en un brote y a lo mejor no te quiero tanto como pensé que te quería porque ya estaba sembrándose algo. Entonces, no hay un... no hay un día en el que de repente pierdas el contacto con la realidad. Entonces, tú la pregunta que te haces es, me han dicho que vivía en un mundo irreal. Bien, ¿desde cuándo? Estoy viviendo en ese mundo irreal. Desde hace un mes, desde hace seis, desde hace quince años, desde hace veinte, treinta. ¿Cuándo empezó eso? ¿Quién lo sabe? Nadie. Entonces, te empiezas todas las preguntas acerca de ¿y qué es real? Entonces. Me pongo como si yo fuera tu pareja. Vale. Guau, qué fuerte que me digas eso. Sí, claro. Porque a lo mejor me estoy planteando que nunca me quisiste. ¿Paso eso? Claro. O sea, claro que te lo puedes plantear. Estás en tu derecho a planteártelo. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Pero eso es lo que hay. O sea, esa es la dificultad que tiene esto. Que la gente trata de... Yo no creo que... Creo que muchas veces cuando la gente tiene como urgencia en venga, ponte bien, ponte bien, no sé si es ponte bien o lo que necesito es que nuestra relación vuelva a ser la que era. Eso es lo que necesito. Me da igual si en todo lo demás todavía no eres capaz de remontar. Lo que necesito es que esta relación que había aquí, ya sea de amistad, familiar, la que sea, el tipo de relación que sea, necesito que vuelva a ser como era. Pero tú no estás sintiendo lo mismo. Entonces, no es... Pero no es personal. O sea, es simplemente que la emoción no está. O sea, ok, somos pareja, pues vale, estamos viviendo juntos, somos pareja, nos queremos, sí, pero no sé si te quiero como tú crees que te tengo que querer. ¿Pero la querías? Pues en la que... O sea, sí, sé que la quiero ahora. O sea, sé que la quiero... Pero en aquel momento no tienes ni idea de... Bueno, pues es... La gente son figuras de tu vida. Pues tu pareja es tu pareja y mi madre, me dicen que es mi madre, pues mi padre es mi padre. ¿Pero cuánto amor hay? Bueno, ninguno, yo qué sé. No hay un vínculo, o sea, no está, está todo reseteado, todo desaparece. Porque yo como tu madre te voy a amar incondicionalmente, ¿me explico? Pero yo como tu pareja lo primero que... Y no quiero ser egoísta, pero me quiero colocar en el otro lado es... ¿Es qué hago? Yo lo quiero, pero tengo que volver a enamorarlo. O sea, yo no he sido el acompañante, yo he sido el tipo que lo ha vivido. O sea, no sé cuál es la gestión emocional que tiene que hacer el acompañante. Sé las cosas que a mí me vino bien que hiciera Eva y eso es lo único que sé. ¿Y qué hizo bien? ¿Qué tendría que hacer? O sea, si yo tengo... Eliminar la urgencia, probablemente, de que todo fuera rápido. Creo que eso es lo más inteligente que hizo. Eliminar la urgencia. Eliminar la urgencia, eliminar el victimismo de la situación. Manejó muy bien los tiempos, eliminó la presión, no permitió el pobrecito yo, pobrecito yo, lo permitió en la medida justa para que no fuera terrible y no convirtió el evento en el núcleo de nuestra relación. Fue algo que había sucedido y ahora tocaba salir de ahí. Fin. Y no permitió que yo viera si ella estaba mal o no. No lo permitió. Sé que estuvo mal, por supuesto que estuvo mal, pero sé que no permitió que yo lo viera. Y eso a ti te ayudó, además. Por supuesto. Y si no es que tienes que cagar con la culpa. O sea, si tú encima estás ya con tu mierda tratando de gestionar lo que ha pasado y encima ves que estás haciendo daño a otros, toda esa culpa, esa vergüenza, ese desconcierto se multiplica por infinito. Claro. Entonces, por lo menos, ya que yo me estoy culpando porque no soy idiota, intuyo que te estoy haciendo daño con esto, si por lo menos tú no me lo muestras, no es como tener un espejo delante recordándote todo el tiempo lo terrible que es. Tienes a alguien que cuando algo le hace gracia se ríe, independientemente de si a ti te apetece reírte o no, independientemente de cualquier cosa. No, 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 claro que ayuda, claro, por supuesto. En el fondo lo que tiene que haber es un amor incondicional en el que en este momento de la relación o de cualquier tipo de relación con una persona que está viviendo lo que tú estás viviendo es lo importante eres tú. lo importante es el amor, no tú, es el amor, es la situación, es el, es el, es el que el dolor no se convierta en el punto principal de nuestra vida, o sea, nuestra columna es el amor, no el dolor, no la tragedia, no los eventos que nos puedan estar a punto de partir, sino reconvertir ese amor en algo y aprender a gestionarlo, ya está. Y no me refiero al amor de te doy un abrazo cada dos minutos, te doy besitos, no, me refiero a otra cosa muy distinta, me refiero a a saber quién está roto en un momento, quién necesita la ayuda, quién, cuando tienes que tragarte una cosa, cuando no, o sea, saber eso. Lo importante no es si yo estoy recibiendo amor, en mi caso es como yo amo a esta persona, la amo en este momento en sus tiempos. Claro, yo creo que es entender que el no estar recibiendo amor en ese momento no es porque no quieran darte amor, sino porque no pueden darte amor porque el amor no existe en la persona que se ha roto, no sabe qué es esa emoción, no la conoce, o sea, la han succionado por completo, entonces no es personal el no mostrarte amor, es que simplemente ya no sé lo que es, o sea, tengo que volver a saber qué es el amor para poder dártelo, entonces es muy importante entender que nada es personal, entonces la otra persona sí sabe lo que es el amor, entonces puede darlo, puede enseñarlo, puede volver a darte pistas relacionadas con qué es el amor, entonces creo que eso fue muy clave. Un mensaje que siempre me llega es, es que son los egoístas, están rotos, es que están rotos, no es que sean egoístas, están rotos, es que estás roto y más allá de eso creo que, creo que hay algo en el término egoísta que parece que siempre lo relacionamos con algo negativo y es que hay un momento donde es imprescindible que seas egoísta, es imprescindible, imprescindible, o sea, hasta que no, lo único que he conseguido más o menos intuir de las personas con las que he ido hablando que han pasado por cosas parecidas, han remontado, están bien, etcétera, etcétera, lo único que he conseguido intuir que tienen en común es que todos hubo un momento que se tomaron lo de remontar a vida o muerte y se pusieron ellos por delante de tengo que estar bien. Entonces, es que no hay otra opción, es solo una temporada, no pasa nada. Y es el grupo de apoyo el que tiene que entender eso. Creo que sí. Claro. Creo que es súper importante entenderlo, o sea, yo no digo que el grupo de apoyo no sufra la situación, no digo que no lo pasen mal, no digo que sea sencillo, para nada. Es terrible, es demoledor y es muy doloroso. Pero no es tan terrible como para el que lo ha vivido. Para el que lo ha vivido. Entonces, creo que muchas veces el grupo de apoyo de forma involuntaria, sin darse cuenta, sin querer, trata como de coger todo el protagonismo del evento. Y eso es un problema porque lo que estás haciendo al tratar de coger el protagonismo del evento es que al causante del evento encima le haces cada vez más pequeño, cada vez más culpable, cada vez, y entonces la sensación que yo tengo que lo único que tengo es culpa, vergüenza, dolor, miedo, desconcierto, lo único que estoy haciendo cuando os veo a vosotros es que esto es terrible, es que mira lo que nos ha pasado, mira cómo tenemos que estar ahora, es multiplicar por mil todas mis sensaciones de culpa, vergüenza, desconcierto. Entonces, no ayuda en absoluto. Desde mi punto de vista. No, desde el punto de vista tuyo y sobre todo una de las cosas cuando te decían lo de la pareja, tenemos esa, el foco lo tenemos hasta que no entendamos que el foco tiene que estar en la otra persona, a los tiempos de la persona, con la luz que requiere, sin victimizarlo y la gente o lo vuelve víctima o se vuelven víctimas y eso es un peligro. Un peligro para que la persona no salga adelante. Las paranoias. Al final, una alucinación es, tú ves algo, puede ser una alucinación visual, ves algo que no está o escuchas algo que no está sonando. Pero la belleza de la paranoia es la resignificación que tú das a algo real. Claro. Claro. Entonces, eso creo que es de las cosas más complicadas de entender para quien no haya sufrido algo así. Quien no haya sufrido lo entiende rápidamente. Todo es real. O sea, no es no es no es que estés viendo cosas que no existen, no es que estés escuchando cosas que no están sonando. Todo es real. O sea, todo lo que está sucediendo está sucediendo. solo que la interpretación que tú le das tiene un significado muy distinto. Entonces, ¿qué sucede? Suceden cosas maravillosas dentro del cerebro que es que es muy bueno argumentándolo todo. Todo. Es impecable. Ojo, y ahí es donde yo digo el cerebro, sobre todo cuando es un cerebro que es creativo y piensa más porque tienes más opciones todavía, ¿no? Intuyo que si eres creativo es probable que puedas que pasen ciertas cosas. pero es una reflexión que no termino de compartir al cien por cien cuando la escucho por un motivo muy simple y es que si esto solo le pasara a gente creativa diría estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero también le pasa a gente que se dedica a cosas en absoluto creativas y le pasan las mismas cosas, viaja a los mismos lugares, hace las mismas interpretaciones. Entonces, no es exclusivo de ser creativo. Si eres creativo a lo mejor puedes jugar más. Probablemente el cerebro si eres creativo como tiene alguna herramienta más pues mete un poquito de sal, un poquito de pimienta, te lo adorna. Pero he conocido gente con trabajos cero creativos con todo el cariño del mundo, gente que igual lleva la contabilidad de una empresa y viven las mismas locuras, hacen los mismos viajes en el tiempo, las mismas historias. A lo mejor lo que sí puede ser es que si te dedicas a algo creativo afines más. A lo mejor afinas más. A lo mejor en alguien no creativo se queda simplemente en la reinterpretación del vaso con agua y alguien creativo va al dibujo del vaso también y a cómo incide la luz en el vaso y a lo que hay detrás del vaso y a todo. A lo mejor incide en más cosas. Pero, claro, lo importante es entender qué es real. Tú dices el cerebro no crea lo que no ha visto de lo que no ha escuchado. Entonces, cuanto más ha sido expuesto una persona a distintos estímulos, o sea, casi que la paranoia es un escenario casi único de los seres humanos. Claro, cuando tenemos una realidad en que estamos expuestos a tantas estupideces que ya son reales para esa persona, la complejidad de las paranoias va a ser más grande. Es que no, es que es... Estoy volada con esa. No, no, es que es inexplicable la magnitud que puede llegar a tener una paranoia. O sea, es de verdad. O sea, no... es que no se puede explicar de forma simple. Cuando digo que la reinterpretación es de absolutamente todo, es... Creo que me vas a entender rápidamente. Puedes reinterpretar incluso los silencios. O sea, los espacios en los que no haya nada también los vas a reinterpretar. También va a significar algo. O sea, la nada va a ser algo y tiene un valor. Y va a influir en absolutamente todo lo demás. Entonces, en el momento en el que la nada es algo que influye sobre todo, la dimensión de eso es... Es que es una locura. Es que estamos hablando tú y yo, ahí hay un cable cayendo de una luz. Es que el cable esté cayendo de esa forma tiene un significado. Pero que esté sobre un fondo de un color también le da un nuevo significado. Entonces, estás reinterpretando absolutamente todo en cada parpadeo. De verdad, cada parpadeo tienes la sensación de estar en un mundo nuevo. Y en tu caso nunca fue un mundo que te acechaba, ¿verdad? Sí, había momentos donde tenías seres o energías de otros lugares tratando de apoderarse de ti y de generarte cosas peligrosas. Claro, sí, eso sucedía también. Entonces, y ahora me voy a esa paranoia. Me pasó una cosa hace nada en Los Ángeles. Yo iba con mi perrito y vino un señor, ¿sabes qué? En Los Ángeles ahora hay una epidemia de trastornos mentales por distintas cosas, ¿no? Y fue directa a por mi perra a matarla. Vale. A quitarla. O sea, sí, lo vio. Y, claro, yo entendí que esa persona lo que estaba viendo estaba teniendo una paranoia, e incluso una alucinación, ¿no? Y estaba actuando en defensa propia, ¿no? Estaba actuando, bueno, podía ser en defensa propia o estaba actuando, o sea, estaba haciendo lo que tenía que hacer según las reglas que se hubieran montado en su cabeza. A lo mejor no era defensa propia, pero es que a lo mejor arrancarle la cabeza a ese perro es lo que iba a hacer que el sol dejara de acercarse a la Tierra y nos matara a todos. Es que a lo mejor estaba salvando la humanidad, o sea, no siempre es en defensa propia, o sea, como tienes, tú estás siguiendo las reglas del universo, entonces ya te ayudará el universo a que los demás lo entiendan. Es que a lo mejor fuiste tú quien le pidió que le arrancará la cabeza a tu perro porque tú no eras capaz de arrancársela, porque estaba teniendo contigo una conversación telepática. Es que no se sabe. Es que es muy difícil saber por qué hizo eso. La gente, yo creo que es lo que hablábamos al principio hace un rato de cuando sales del hospital todo el mundo cree que ya estás bien. Tú interpretas las acciones de los demás en base a tu coherencia, pero ellos no están aquí, tú no estás aquí, entonces tú, alguien se te acerca a... Tú le cuentas esa anécdota a alguien de pues ha venido un tipo y casi quería matar a mi perro y lo que te dirán es el típico idiota que odia a los perros. No, es que a lo mejor ama a los perros y estaba intentando salvar a tu perro de que le poseyera no sé qué. Y entonces la única opción era arrancarle la cabeza y volvérsela a enganchar. No pasa nada. Entonces, solo que al arrancarle la cabeza por ahí saldría el espíritu y luego él se la pone así, aguanta 15 segundos y la cabeza se engancha. Entonces, las acciones no son ni buenas ni malas. Son lo que tienes que hacer en ese momento en base a la historia que estés viviendo. A la interpretación. A la interpretación que le estés dando a tu historia. O sea, asocias un objeto a una interpretación. Todo objeto tiene un valor, tiene un significado dentro de ese mundo y interactuar con él pues implicará cambios. ¿Y el café tenía un valor positivo para ti? En mi caso, sí. No quiero romper el libro porque los libros son extraordinarios y no quiero contarlo. Por eso quiero invitar a la gente que si no le gusta leer que los escuche que son fascinantes tanta gente que está ahora mismo sufriendo sufriendo paranoias. ¿Cómo sales de ello? ¿Sabes la parte más complicada que tienes? Creo que una vez estás dentro de la paranoia si no te sacan tú no vas a poder salir pero por un motivo muy sencillo. Para ti no es una paranoia. Para ti es es real. ¿Por qué vas a salir de algo que es real? Es que ni siquiera te lo planteas. Tú no te planteas salir de tu vida porque es real. Para la gente que está ya metida en una paranoia es real. No se va a plantear. Te puedes plantear que está pasando algo si te das cuenta. Si de repente empiezas a darte cuenta de que hay veces que la cabeza se te va y tienes la sensación de que por seguir con el ejemplo de los perros de que los perros son animales que son poseídos por un ente pues a lo mejor de repente dices porque llevo una semana yo pensando en esta idiotez y a lo mejor eso es una señal de alarma pero pero si la paranoia llega y te engancha yo creo que tú no puedes salir por lo menos desde la experiencia que yo viví porque en ningún momento me hubiese planteado que no era real lo que estaba sucediendo. ¿Y no crees que ahora con las redes sociales la gente que tiene paranoias refuerza esa paranoia dentro de ese grupo que encuentren? Bueno es que una de las cosas que tiene la paranoia es que todo esto quizá no lo hemos comentado o no lo sabía explicar todo interactúa contigo de forma directa entonces las redes sociales te están hablando a ti o sea cualquier cosa que se cruce con tu vista te está hablando a ti o sea yo por ejemplo alguna vez me crucé en mis redes yo tuve un momento donde eso en Twitter no está porque yo Twitter hasta hace muy poco lo borraba todo y volvía a empezar no por nada sino por una investigación mía de cómo funciona lo digital y ya está pero una de las cosas que sucedió durante el brote en Twitter fue que yo hubo una noche que creí que estaban los mandos de la nave del espacio entonces Twitter era como el mando de control de la nave del espacio entonces yo empecé a retuitear cosas que pasaban por mi timeline como si fueran indicaciones de cosas que quería que estuvieran en el planeta al que íbamos podían ser cosas como pues una tarta que alguien hubiera compartido una receta de una tarta y yo retuiteaba la tarta porque eso era como quiero que haya este tipo de tartas o a lo mejor veía un paisaje y lo retuiteaba o a lo mejor Justin Bieber había puesto un vídeo y yo lo retuiteaba porque me parecía que era un mensaje que estaba dando a la gente del otro planeta entonces las redes sociales te refuerzan cualquier cosa porque claro es comunicación directa contigo te parece que te están hablando a ti y es filtro filtros a través de lo que quieres ver ¿no? filtras ¿cómo? no sé si te entiendo pues o sea si yo me pasó el otro día justo hablando de perros y de repente todo mi feed habla de perros yo cuánto amor hay hacia los perros ¿no? o sea al final lo que tú ves en tu Google es lo que tú has buscado antes y te lo refuerza claro solo que aquí todo lo que ves lo refuerza con lo que estés pensando es decir si tú estás pensando que estás pilotando la nave del espacio que si tú estás pensando que tienes que construir el planeta que vas todo lo que veas en redes sociales son ingredientes que pueden formar parte de ese planeta al que vas si tú compartes o no compartes pero si tú estuvieras pensando a lo mejor en en debería ir a la playa ahora mismo a bañarme todo lo que se cruce contigo estará relacionado con ese pensamiento y será una pista de si debes ir a la playa o no o sea todo lo que ves se relaciona con el pensamiento que estés teniendo en ese momento con un pensamiento además con una valoración positiva o negativa o negativa claro pues en mi caso podía hacer criba había veces que no había veces que las señales tienen un significado y punto no hay opción de A y B o sea no hay no existe o sea tienes que actuar sobre la señal pues los colores tienen un significado los sonidos tienen un significado los agudos eran cosas positivas y las graves eran cosas negativas entonces sobre esa pues de fondo aquí la gente no lo ha oído pero se ha oído como unos platitos chocando eso si estuviera en pleno brote sería señal de que te he contestado la cosa correcta que la entrevista está yendo bien porque hay sonidos agudos sonando de fondo si de repente sonara algo muy brusco sería como ya he metido la pata en que entonces me pondría a buscar como otra señal hay un momento hay un momento que tienes casi un duelo real bueno un duelo real una tristeza profunda de haber dejado ir todas esas ideas duele tanto dejar ese mundo es tan bonito claro o sea yo creo que hay algo que que le cuesta entender a gente que no lo haya vivido a veces aquí muchas veces cuando mencionas ciertas cosas te dicen que estás romantizando la locura se suele decir y no es no es romantizar o sea es entender cuando me dicen pero como puedes decir que echas de menos cosas y es a ver que yo he estado en la misma habitación que Mozart escuchándole tocar el piano para mí como no voy a echar de menos eso pues claro que lo he hecho de menos yo he podido hablar con perros como no voy a echar de menos eso yo he estado a dos días de tocar la luna con mi mano o sea como no voy a echar de menos eso he podido hablar telepáticamente con gente he sentido que era hijo de unos dioses he podido interactuar con estrellas de cine porque las películas no eran películas sino documentales hablándome a mí en ese momento pues claro que echas de menos todas esas emociones porque todas las emociones que durante un brote son positivas tú las sientes como positivas o sea cuando si tú te enamoras de alguien durante un brote es probable que nunca más vuelvas a amar a ese nivel porque el nivel de amor que vas a sentir es muy salvaje entonces si alguien te dijera ¿pero echas de menos amar de aquella forma? pues claro que lo echo de menos porque no sé cómo es amar de aquella forma no lo voy a alcanzar entonces claro hay cosas que se echan de menos la ventaja es que las cosas aterradoras son menos aterradoras te puedes mirar al espejo sin sentir que se van a apoderar de ti eso es más tranquilo claro yo creo que en tu caso pasaron más cosas bonitas que feas ¿verdad? pasaron más recuerdo más las bonitas que las feas las feas ¿sabes lo que sucedía con las feas? que las feas tienes que actuar de forma inmediata sobre las cosas entonces todo lo feo la locura tiene una cosa y es que no te permite dejar para después absolutamente nada tienes que actuar sobre lo que está sucediendo justo en este momento entonces cualquier cosa negativa o fea se convierte en una aventura para solucionarlo y evitarlo entonces que estén a punto de poseerte se convierte en una aventura para que no te posean entonces claro como no acabas poseído el recuerdo que tienes es vencí a los demonios entonces creo que por lo menos en mi caso recuerdo las cosas con algo más de cariño porque era era una aventura constante de durante el momento es aterrador o sea cuando sientes que ya te han poseído que han poseído a los tuyos o algo así es aterrador pero como inmediatamente te pones a ese exorcismo por así decirlo todo se convierte en una aventura cuando sales del hospital estás bajo tres fármacos estás ahora con con fármacos no hace años nada más no no hace años que nada ¿tienes miedo de volver? ¿tienes miedo que te vuelva a pasar? no pero es sentido común o sea no tiene más o sea después del brote una de las cosas que 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 me di cuenta o sea creo que todos tenemos un montón de miedos tenemos una lista de miedos de cosas que nos pueden pasar etcétera etcétera yo me di cuenta que de mi lista de miedos había muchas cosas pero que tener un brote no no estaba o sea sufrí un brote psicótico no estaba en esa lista de miedos y eso fue lo que pasó entonces ahí me di cuenta que lo de tener miedo a algo es absurdo porque a lo mejor nunca te pasa estás gastando una energía absurda en cosas que a lo mejor nunca pasan y sobre todo cuando te pase algo no te va a quedar más remedio que poner toda la energía en resolverlo entonces el gasto de energía en miedo es absurdo y después porque mi sentido común me lleva a pensar que mi vida fue de una forma de igual mi manera de pensar mi manera de enfrentarme a las cosas no importa y entonces tuve un brote psicótico ok si yo siguiera haciendo lo mismo si yo fuera exactamente igual que el tipo que fui antes del brote a lo mejor tendría miedo de volver a tener un brote porque soy la misma persona comportándose exactamente igual actuando igual si tú haces lo contrario en teoría no tiene por qué repetirse un brote porque estás en otro lado a lo mejor te pasa otra cosa pero pero el brote no porque no no estás en esa línea de trabajo estás en otra línea de trabajo entonces el miedo desaparece y sobre todo que lo has vivido una vez entonces también tu cabeza se queda en un modo de si vemos algo raro pues diré qué está pasando aquí y ya está entonces no 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 apague los apague los miedos apague los miedos y entonces con una persona que esté contigo imagínate que empiezas con una pareja le dirías oye si empiezo a reaccionar así llévame a llévame al hospital o como no no igual que con depresión por ejemplo no hay una hay una cosa no sé hace poco alguien me hizo me hizo una una consulta que me llamó mucho la atención y es delicado lo del si empiezo a hacer cosas no sé qué porque hay mucha gente que confunde el el creo que a mi pareja o alguien cercano le está dando un brote con cosas distintas yo me acuerdo de una persona que se acercó a una firma y me dijo oye mira te quiero hacer una consulta porque creo que a mi pareja le está dando un brote psicótico porque ha empezado a hacer cosas muy raras etcétera y entonces cuando le pregunté acerca de esas cosas su respuesta te aseguro que no era la de alguien que está a punto de sufrir un brote sino la de alguien que quiere experimentar cosas nuevas de repente pues bueno le ha dado por el buceo pues le ha dado por el buceo eso no está en el brote eso es que quiere probar algo que tenía ya hace tiempo entonces no probable a lo mejor la única advertencia que quizá sea inteligente dar y esto lo hablaba con un compañero una vez con Zato un músico que siempre pensábamos a veces charlábamos acerca de cómo se puede saber si alguien está a punto de que le estalle la cabeza o no y llegamos a un sitio que no me parece no me parece malo la higiene y la dejadez o sea si de repente te abandonas mucho no me refiero a que te quedes un fin de semana en tu casa sin ducharte sentado en el sofá eso no pero que de repente no te importe tu aspecto ni tu higiene yo creo que es una señal de alarma grande eso sí creo que es una señal de alerta pero no no creo que hiciera una advertencia de oye si ves que hago no sé qué no porque no no me parecería innecesario bueno yo por ejemplo en mi caso soy una persona que me cuesta muchísimo pedir ayuda yo siempre digo a mi gente mira si yo me encierro y no quiero saber nada de vosotros durante dos semanas es que estoy mal no me escuchéis de que estoy escribiendo me conozco pero en mi caso por ejemplo que yo reconozco que tengo una vulnerabilidad vulnerabilidad que nada más tienes uno es tan fuerte como un eslabón más débil bueno pues el débil mío es ese es como ya aprendí a que tengo que pedir ayuda si me encierro entonces ayudadme claro tiene sentido a mí en mi caso por ejemplo sucede una cosa yo nunca he dicho nada pero sí que quienes lo vivieron y estuvieron cerca de mí siguen a mi lado muchos amigos etcétera yo tengo un amigo muy íntimo que siempre me dice que sepas que yo voy a estar siempre alerta ya dice yo en cuanto te voy a hacer algo raro voy a levantar el teléfono o te voy a preguntar o te voy a hacer entonces sé que no necesito decir nada porque se han quedado todos en estado de alerta ya está aunque sea innecesario la marihuana que existía hace 100 años pues era una marihuana muy distinta a la que existía antes yo siempre digo que el THC alucinas y el CBD te relaja entonces puedes tener esta vivencia tan maravillosa de ir volando y estar relajado el problema es que ahora el componente de THC y CBD o sea es tan tan alto que verdaderamente la marihuana que probamos ahora es pues es hardcore sobre todo aquí no pero en Estados Unidos ¿no? entonces si tenemos un 10 un 10 a un 6% de la población que una sustancia específica le puede detonar una paranoia ¿tú crees que a ti no fuera la causa pues podría haber sido uno de los detonantes? hombre es una bala más en el cargador o sea quiero decir hay una serie de cosas que es tú vas metiendo balitas en un cargador entonces pues consumir drogas es una bala más es como el bingo ¿no? tú estás jugando ¿han sido las drogas? puede que sí puede que no ¿ha sido que te callaras no sé qué a los 16? puede que sí puede que no o sea que ha sido obviamente es una bala más y yo cuando cuando mencioné que yo consumía había gente que decía claro es que eso te ha pasado por tomar drogas y tal y creo que es importante esto es un detalle que no lo digo yo para quitarme yo marrón de encima ni nada pero después de mencionar ya mi historia etcétera si he recibido muchos mensajes de mucha gente diciéndome oye que sepas que yo jamás he consumido y me ha pasado lo mismo me ha pasado una cosa exactamente igual entonces insisto las drogas son una bala más en el cargador de posibilidades de que te suceda pero pero no son el 100% todos tenemos amigos que se drogan y no les ha pasado nunca tampoco nada las drogas la ansiedad o sea una sobresaturación un estado de ansiedad crónica por ejemplo en el caso de la esquizofrenia muchas veces es un mayor detonante que otro o sea cada uno o sea es distintos boletos de para el bingo distintos tenerlos escribes este y luego vas detrás del ruido sí por responder a una pregunta que me hicieron después de por si las voces vuelven que nunca me la había planteado o sea yo escribí por si las voces por si alguien había pasado por un brote psicótico y no sabía cómo remontar explicarle cómo lo había hecho yo para remontar por si algo le servía lo usara y a raíz de ese libro en las firmas mucha gente me preguntaba pero y cómo lo haces para que no se haya vuelto todo al carajo o sea como pero tú no te estás medicando no y entonces no has vuelto a ser ingresado no pero y entonces cómo lo estás haciendo y entonces pensé pues voy a hacer lo mismo te voy a hacer una visita guiada por el interior de mi cabeza para que veas cómo funciona desde que sucedió todo esto por si algo te sirve ahí lo tienes y úsalo ahí tienes el manual de instrucciones mi si te sirve fenomenal entonces nace por eso por tratar de responder a esa pregunta y cuál es uno de los elementos más importantes el más importante creo que es ser honesto y coherente contigo mismo probablemente es de los más importantes o sea en el momento en el que eliminas la honestidad contigo mismo y la coherencia contigo mismo creo que es cuando empieza a haber una fricción grande en la cabeza entre lo que sientes que deberías hacer entre lo que sientes que te gustaría construir entre lo que sientes que y lo que haces por el motivo que sea entonces yo creo que ahí se produce una fricción en el cerebro que es como pero si sabemos que lo que tendríamos que hacer es esto porque estamos haciendo esto y entonces ahí empieza la fricción entonces eliminar esa fricción para mí es un es un elemento clave saber por qué tomo las decisiones que tomo saber ser muy consecuente con las cosas pensar muy bien lo que digo o sea ser muy honesto y muy coherente conmigo no significa que no me equivoque muchas veces me equivoco y meto la pata obviamente o me arrepiento de alguna decisión etcétera pero por lo menos sé porque lo hice y entonces puedo tomar nota decir vale vale pero fui honesto conmigo ya está salió mal pero salió mal porque no lo acertamos no tuvimos en cuenta esto esto y esto y entonces la siguiente vez que venga vas a la biblioteca y actúas de otra forma no pasa nada pero esa coherencia con uno mismo creo que no solemos tenerla y eso creo que es un problema serio esa aflicción creo que es un problema serio hay un ángel antes antes del episodio psicótico y hay un ángel ahora que es completamente distinto ¿cómo estás tú ahora ángel? muy muy bien o sea muy muy bien o sea es o sea es que no no quiero que parezca a veces hablar o decir cosas que suenen abstractas o que parezca que lo estás haciendo para dar como un discurso happy happy o de no no o sea creo que estoy muy bien y creo que tiene que ver con lo que te comentaba hace un momento es de verdad o sea es que animaría cualquiera a probarlo en el momento en el que tú haces las cosas de forma consciente y coherente y siendo consecuente con lo que quieres hacer aunque la cosa no salga como esperas el dolor no es el mismo ni ni el desconcierto es tan grande entonces estás construyendo una vida de forma muy consciente entonces claro es que estás mejor es que es inevitable que estás mejor es que no puedes impedir que estás mejor entonces estoy muy bien claro muy bien mucho o sea todavía a mí se me hace único como como psicóloga que no hayas necesitados fármacos después los tomé durante una temporada si tomé las tres pastillas y te las quito luego al psiquiatra me las quité yo pero si las tomé una temporada entonces digamos que no has seguido el camino ortodoxo vamos a ponerlo así y aún así hay algo que estás haciendo que lo estás haciendo muy bien y ya llevas cuántos años esto fue en el 17 se me da fatal contar tengo que usar los dedos 18, 19, 20, 21, 22, 27 años 7 años ya son 7 años y luego claro yo te estaba observando y digo pues me va a petar otra vez porque es que está trabajando o sea si tú a la gente que hace los tours de música pues tienen muchísimas tocadas y todo esto y acaban mal pues este hombre todos los días cada día cada fecha cada día una fecha cada día una fecha sí pero 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 lo construyes desde otro lugar o sea construyes desde otro lugar o sea construyes desde un lugar en el que sabes que quieres hacer eso y lo cancelas cuando sabes que no puedes más has cancelado no cancelo jamás o sea a mí me apasiona mi trabajo o sea no hay nada que me apasione más que mi trabajo o sea si yo si yo cancelo una actuación te aseguro que es que es porque se ha caído el mundo o sea no, no, no no cancelo no, no ni de broma o sea creo que de hecho si a mí me quitaran mi trabajo pero no porque sea un obseso del trabajo no animo a nadie a ser un obseso del trabajo lo que pasa es que a mí me apasiona la comedia y las palabras entonces me dedico a esto entonces podría estar horas actuando no, no, no no cancelo es difícil de una por una parte es siempre aconsejar que vas a un psiquiatra o un psicólogo clínico y que si él te da esa medicación no se te ocurra quitarla no, no es buen plan no estamos diciendo eso no es buen plan pero también hay algo que que tenemos que hacer más que es conectarnos con nosotros mismos la coherencia y hay algo que tú haces que creo que es importantísimo que es el escribir ese es el terapeuta mayor sí la escritura narrativa el enfrentarte a un ajan blanco a ti mismo a través de las palabras el acotar un concepto o un color o un color de tu cuadro yo creo que eso te ha ayudado mucho escribir es creo que muy poca gente es consciente del poder que tienen las palabras o sea creo que creo que nos enseñan nos enseñan a soltar palabras pero nos enseñan para qué sirven las palabras entonces creo que es la herramienta de construcción más poderosa que existe entonces en el momento en el que escribes estás poniendo todos tus pensamientos en un papel entonces escribir te permite ser honesto contigo y sobre todo te permite detectar si te estás mintiendo o no o sea yo entiendo que a alguien le cueste decir voy a poner un ejemplo muy salvaje pero va a servir para que me entiendas yo creo que a alguien le puede costar decir no quiero a mis padres pero a lo mejor no quieres a tus padres entiendo que verbalizarlo es muy complicado pero el simple hecho de escribir no quiero a mis padres y que puedas ver realmente ese pensamiento escrito hace algo en la cabeza entonces creo que escribir es un espejo de lo que tienes dentro de la cabeza y te permite verte a ti de forma honesta y te permite trabajar porque encuentras las cosas y de repente dices pero espérate no los quiero o estoy enfadado hoy ah no no estoy enfadado con mis padres perdona no es que no los quiera hoy me he enfadado ¿por qué me he enfadado? por esto ah porque no me gusta entonces puedes trabajar en ti entonces es una herramienta muy poderosa la escritura mucho más de lo que parece primero odio a sí no pasa nada odio a mis padres yo lo dije así luego pasé a no les quiero luego no les soporto y luego dije no entiendo por qué no me acepta claro ya está ya está pero no pero probablemente cuando era joven ahora ya no pero probablemente a esa conclusión o hubieses llegado muchísimo más tarde o no hubieses llegado nunca pero el simple hecho de poder verlo te permite ir ajustando el pensamiento y cuando ajustas el pensamiento puedes trabajar en el pensamiento y cuando puedes trabajar en él lo puedes corregir entonces es muy interesante y además solito sí terapia narrativa sí te cuesta esto llega un momento en que empiezas a decir bueno a lo mejor yo no era bueno claro a lo mejor yo sin un porrito no era bueno y enfrentarte otra vez a esa persona pero además tú eres un tío con mucho sentido común dijiste bueno esto lo escribí sin fumar claro si lo escribía antes claro el problema es que creo que tenemos tendencia a confundir una etapa de nuestra vida con nuestra vida entonces de repente creemos yo relacionaba la escritura con es que yo si no fumo no sé escribir no sé qué y de repente me di cuenta que yo llevo escribiendo 26 años haciendo comedia y yo empecé a consumir ya ha pasado mucho tiempo yo empecé de muy mayor he pasado los 30 entonces cuando te das cuenta de que hay cosas que tú hiciste mucho antes de eso que crees que ya es ya el cerebro no puede ganarte es como ah vale que escribíamos sin ok pues adelante entonces tenemos mucha tenemos tendencia a olvidar nuestro pasado entero entonces nos quedamos en el punto que nos viene bien y ya no tiramos un poco más para atrás pero si tiras más para atrás te das cuenta de que tú había muchas cosas que sabías hacer sin ciertas cosas o que tomabas decisiones que te parece que no serías capaz de tomar o de entonces de vez en cuando está bien parar y echar un vistazo a quien a quien fuiste de vez en cuando ayuda ¿alguna vez tuviste una paranoia musical entraste dentro de una canción? no entré dentro de una canción pero sí tocaron para mí en directo muchos muchos músicos o sea que no iría esa soy alguien que ha estado que ha estado en ensayos con los Beatles mientras ensayaban temas o sea yo he estado en la sala de ensayo con los Beatles estaban ensayando temas para mí y luego con Dire Straits también estuve en una sala y con Mozart y la música la vives de una manera que es inexplicable hay una forma de sentir algo parecido y sin necesidad de consumir sustancias ni nada raro y que animo a cualquiera a descifrarlo porque es muy sencillo y tiene que ver con algo que hemos dejado de hacer yo sentía que estaba con ellos por un motivo muy sencillo y es que la locura hace que estés súper concentrado en lo que está sucediendo entonces lo único que sucedía era que yo escuchaba la música con una intensidad fuera de lo normal entonces estás tan metido en el tema que te parecía real o sea y en aquel momento era real yo creo que hace años cualquiera cualquiera que te esté viendo ahora no pero la mayoría hace años que no se sientan a escuchar una canción sin hacer nada más que escuchar la canción en los auriculares me creo que se ponen los auriculares y escuchan la canción mientras miran móvil mientras abren un libro mientras pasean mientras hacen cocina yo animo a cualquiera a sentarse ponerse los auriculares darle play a una canción y prestar atención a los matices de los instrumentos de los sonidos y de lo que sea es otro mundo distinto escuchar música y es similar a lo que se vive mientras estás en un brote pero sí sí estuve dentro no de canciones pero sí estuve con ellos en la sala de ensayo fue espectacular yo tuve una conversación con un amigo extraordinario él entró en el quantum y en las tractales lo que él a mí me habló tenía mucho sentido era este señalmente creativo y bueno pues él salió está bien y le dije qué bien que estés que estés tan bien y me dice ¿sabes una cosa? si me quedaran diez días de vida me gustaría volver con él con él a muerte o sea vamos totalmente de acuerdo con tu amigo o sea totalmente de acuerdo con él o sea totalmente de acuerdo no lo había pensado nunca pero totalmente de acuerdo con él totalmente y esto le parecerá una locura a muchísima gente y probablemente haya psicólogos llevándose las manos a la cabeza pero cien por cien con tu amigo cien por cien yo le dije llévame contigo si eso sería bonito poderte llevar a la gente a la que quieres a pasar esos diez días contigo sería precioso cuando has vivido eso es muy difícil totalmente de acuerdo es duro pero bueno aquí el día el mundo de la aquí y el ahora también sabe muy rico tiene unos sabores muy intensos y además el dueño eres tú también de tus pensamientos de tus emociones de tus sentimientos Ángel Martín para mí eres uno de los grandes descubrimientos me siento muy orgullosa sobre todo porque siento que todas las personas que sobre todo tienen una un ser querido alguien que conocen que está cerca si leen este libro lo van a entender tan bien y no van a hacer pendejadas ojalá eso ayuda no hacer pendejadas ayuda hablamos demasiado juzgamos demasiado y lo único que puedo decir es que me alegro que estés aquí conmigo sí yo también yo también muchísimas gracias no a ti a ti por la invitación un lujazo muchas gracias un lujazo Gracias por ver el video.